¿Quién somos o qué es el problema de qué trabajo? La Fundación Conrad Adenauer es una fundación política de Alemania. En Alemania somos muy cerca de los cristianos democráticos. Es el partido de nuestro cáncer ahora en Alemania también. Y la Fundación Conrad Adenauer tiene oficinas en todo el mundo, más de 100 países y tenemos una gran experiencia históricamente aquí en América Latina. Normalmente tenemos nuestras oficinas locales que trabajamos en varios temas del Estado de Derecho, apoyar, desarrollar democracia y por el tiempo tenemos también programas regionales que trabajan un poco más en un objetivo especial donde la Fundación Piensa es importante, donde este tema tenemos que apoyar o trabajar y también financiar más proyectos. Bueno, un tema en que yo estoy trabajando es la seguridad energética y cambio climático. Como ya dije, somos una fundación cristiana democrática, por eso el cuidado de la creación como campo de acción política para nosotros es muy importante. Y por qué elegimos este tema, nosotros vemos también, como todo el mundo, una revolución de hidrocarburos, precios del petróleo a la baja, por ejemplo. Vemos un crecimiento de energía nuclear, inversiones en energía fósil, crecimiento de energías renovables y de ciencia energética, demanda global, creciente de energía y emisiones de CO2. Desastres naturales, escasez de agua y electricidad también. Bueno, una otra vez aquí en nuestro programa, la seguridad energética y el cambio climático son temas que tocan los fundamentos de supervivencia de los seres humanos. Se trata de garantizar la supervivencia y justicia de las generaciones para asegurar la dignidad humana, los derechos humanos y la justicia social. Eso es más o menos la intención por qué trabajamos como una fundación política en este tema. Esta hablé antes, aquí tenemos esto. Y aquí, ¿por qué América Latina, una región con gran relevancia política global, rica en recursos naturales, con experiencias en energías renovables y energías fósiles en lo mismo tiempo? Creo que esta es una especialidad de esta región. Esto no puede ser en ninguna otra región mundial. Ecosistema con Amazonia son centrales para la regulación del clima global. Demanda creciente por materias primeras latinoamericanas, un tema muy importante para la economía mundial. y punto de encuentro de los diferentes efectos de cambio climático, como huracanes y climas extremos, sequías versus hidroeléctricas. Es un tema que pudimos observar exactamente hoy en Brasilia, en Sao Paulo. Sequía versus explotaciones arquecolas. También aquí tenemos también una vinculación entre los efectos de cambio climático y la economía y qué es realmente hoy. Bueno, nuestro programa regional, nosotros queremos crear un centro temático que trabaja con un programa de consultoría y diálogo. El programa hay hasta el enero de este año aquí en Lima, pero la característica solo es un sede. Nosotros trabajamos regional, en México, en el Caribe, hasta Pagaronia, trabajamos en todos los países con nuestro programa. Nuestros grupos metas son tomadores de decisiones de la política. Tenemos mucha experiencia con partidos, la sociedad, grupos de la sociedad civil, partidos políticos, medios vivos, independientes, multiplicadores económicos, la ciencia y las comunidades religiosas, y también, por supuesto, jóvenes políticos de rebelión. Nuestros instrumentos, consultorías, diálogo político, estudios, artículos, y también, por supuesto, las medias sociales. Nuestros especiales actuales en que trabajemos este año, tal vez el próximo año vamos a cambiarlo un poquito, son los retos del cambio climático a nivel local y municipal. Tenemos o desarrollamos también una red de municipalidades entre México, Perú y Brasilia, y también Chile. También seguridad energética, geopolítica, aquí publicamos análisis de esta situación. Transformación de la política energética, eso es muy, más o menos, especial para Alemania. Para un poco más tarde voy a demostrar que también vemos hoy una transformación energética mundial. Aquí es mi equipo con que trabajamos aquí en Lima. También tengo un experto que trabaja para mí también en Río. Bueno, esos son un poco más los contentos para hoy. Hoy vamos a hablar sobre la ley ambiente y el concepto de la economía social mercado. Yo voy a dar una perspectiva muy alemán porque es un concepto muy alemán, pero tal vez hay varios slides donde también vamos a ver las vinculaciones a la situación aquí en Perú y también en América Latina. Después voy a dar unos principios de la política ambiental en la economía social del mercado y una fokusación en instrumentos ambientales del estadio. Creo que es muy interesante, especialmente hoy cuando vemos los negocios de cambio climático mundial que finalizamos en fin de este año en París, donde hay también una gran discusión sobre los instrumentos de protección del cambio climático. El segundo pato es un poco más práctico, es sobre una de las estratégicas, mitigación en el contexto del cambio climático, las vinculaciones a la economía, al sector privado. Después el caso de la transición energética en Alemania, sí tenemos tiempo. Voy a explicar esto también un poquito. Esto es lo que Alemania decidió en el año 2010 a cambiar toda su matriz energética, energías renovables. Y al final creo que no tenemos el tiempo de hoy, pero sin embargo tal vez tenemos poquito tiempo. Bueno, aquí empezamos un poquito con el concepto del mercado social en la economía. La economía social del mercado, tenemos en Alemania tres fundadores, son Alfred Wilhelm Amack, Ludwig Erhard, Walter Eugen. Las personas son muy importantes en Alemania para el concepto de la economía social del mercado. Y para aquí creo que es importante saber que el concepto en Alemania y el desarrollo del concepto, no había un señor o un fundador o una teoría. Es una vinculación y un desarrollo de todos los diferentes actores que trabajaron en este sistema. En diferentes perspectivas, por ejemplo, el señor Alfred Wilhelm Amack trabaja mucho en la integración de asuntos sociales sobre la base de los valores cristiánicos. El señor Ludwig Erhard, un político muy importante en Alemania en este tiempo, él trabajó en la implementación de la economía social del mercado. Y Walter Eugen, un economista, que trabaja mucho en los principios que son circunstancias para un mercado. Por eso la vocación ecología y economía social del mercado es todo, menos una medida de última hora. Sus principios ofrecen una base y los lineamientos para la creación y desarrollo de una política medioambiental. Aquí, un poco más actual, también tenemos un desarrollo que empezó hace 70 años en Alemania hasta hoy y no es finalizado hoy tampoco. Cada año hay nuevos desarrollamientos. Tenemos aquí al señor Klaus Töpfer, que fue también el director del Programa Ambiental de las Naciones Unidas en los 90, creo que, que también desarrolló el concepto de medioambiente, el concepto de economía social del mercado y incluyó también la dimensión ecología. Ella hizo mucha programación, conceptos en este tema. Y también hoy tenemos nuestra cáncer en Alemania que también implementó o empezó con la transición energética. Hoy también tenemos el tema medioambiente. Es parte de la ley fundamental en Alemania como un propio artículo. Creo que hasta en el año 1994, con este año, tenemos esta vinculación también en nuestra ley fundamental en Alemania. Es como una constitución. Aquí, un poco más sobre la vinculación a América Latina o los conceptos de políticas ambientales en los mercados sociales ambientales. Hay, creo que, dos principios muy fundamentales cuando hablas de la política medioambiente. Hay una restaurativa, hay un lado preventivo. El primero es dar un ejemplo. Contamación por el lago de Titicaca. Hay problemas de contaminación. Estas cosas puedes restaurar, por ejemplo. Hay también grandes proyectos de infraestructuras que siempre son necesarios en todo el mundo. Donde también la perspectiva preventiva significa que cuando preparas un proyecto de infraestructura muy global, muy central, también tienes que ver antes por qué hacemos, qué vinculaciones, qué aspectos hay. Para esto necesitamos leyes y eso es también parte de la política ambiental. Aquí, un poco más, un poquito teoría, solo para entender la idea en el tema del mercado social ambiental. Siempre hablamos cuando hablamos de política ambiental en una economía sobre una responsabilidad colectiva y responsabilidad individual. Siempre es así. Y esta vinculación es muy, muy, muy importante. Esta vinculación significa que tenemos que encontrar una balanza, una balanza entre estos dos grupos. Porque las vinculaciones son así que, por ejemplo, una persona puede contaminar algo, pero la comunidad tal vez puede permitir eso, pero requiere un pago para esto. El otro lado, la colectiva, la responsabilidad colectiva también incluye prohibiciones y multas para las individuales. Esa es un poco la vinculación a donde se centra del concepto de política ambiental, yo creo que, en una sociedad. Y aquí también, ¿por qué necesitamos un Estado de derecho muy fuerte en una política ambiental? ¿Por qué necesitamos circunstancias que garantizan o aseguran que todos los mecanismos de descontrol trabajan? Pero no es una pregunta nacional, porque la producción, por ejemplo, del cambio climático, no es solo una pregunta nacional, es una pregunta global. Por eso necesitamos también desarrollos de la gobernanza global. Es lo que vimos al fin del año de las negaciones del cambio climático. Aquí, es también importante cuando hablamos de nuestro sistema mercado social y economía, son los principios de sostenibilidad para la economía, porque el mercado social y economía es un concepto muy programático, es una mezcla entre principios de economía, principios de valores sociales grecianos, por ejemplo. Por eso tenemos también varios principios. Por ejemplo, la regla de sustitución significa cuando usamos recursos que podemos reemplazar con recursos que son no finitos, podemos, tal vez ahora tenemos que reemplazar. La regla de degradación también significa cuando usamos un recurso que es finito, también tenemos que ver como el bosque, por ejemplo. Claro, podemos usar el bosque, pero tenemos que cuidar que hay un crecimiento natural que tenemos que respetar también. Otras son, por ejemplo, la regla de conversación. Hay recursos como la biodiversidad que no podemos usar, porque cuando tú usas después es listo, no podemos usar nada más después. Aquí un poco más, un poquito más teoría también, áreas de actividad del Estado en un mercado social y economía. ¿Qué puede hacer el Estado? El Estado puede realizar mecanismos de controles. Entonces, ello puede usar también el mercado cuando ella quiere usar una solución muy eficiente en una ciencia y economía. También necesitamos garantía legal, es el Estado de derecho muy importante, y también tenemos, por supuesto, el instrumento de la información-educación. Eso es un poco más, un concepto, no un concepto, son todas las áreas donde el Estado puede afectar el medio ambiente con sus propios instrumentos en un mercado. Aquí un poco más precioso, los instrumentos, como ya dije, tenemos los instrumentos del mercado, tenemos también los instrumentos de regulaciones legales, que son más fuertes, tienen poca influencia a un mercado, por eso hay una preferencia para estos instrumentos. Pero yo voy a empezar con los instrumentos de mercados. Tenemos impuestos ambientales, por ejemplo, tenemos sistemas certificados, por ejemplo, en comercio de emisiones, y también hay subversiones. Y en el otro lado, regulaciones legales, tenemos prohibiciones, normas, reducciones, obligaciones, por ejemplo. Esos son todos los instrumentos que podemos tomar en un Estado, y hay diferentes perspectivas que hacen esencia también en una perspectiva económica y que no. El lado de economía siempre tiene sus condiciones de eficiencia que podemos calcular y contar. Pero también el otro lado, el otro lado de socialidad, y nuestro concepto de mercado social, economía, quiere tarea de eso un poquito en la balanza. Aquí voy a ir un poquito más dentro del tema de los instrumentos. Aquí tenemos instrumentos de mercados, impuestos ambientales. Normalmente al principio es muy fácil, puesto el trabajo en todos los lados de una economía, y también podemos dar impuestos para todo lo que continúa el ambiente, por ejemplo, la contaminación por el encaro, para el aire, puede estar un impuesto. Eso es una posibilidad. Un problema que tenemos siempre con los impuestos mundiales, normalmente cuando usas los ingresos de impuestos ambientales, en una manera de economía solo debes usarlo también para, por ejemplo, restaurar o preservar otras cosas en la ambiental, o por prohibir o reducir el incentivo por una actividad en un Estado. Pero que pudimos ver muchos pesos en todo el mundo, en varios otros países también, que los Estados usan los impuestos ambientales para otros problemas financieros que tienen. O también un problema con las impuestas en general, cuando tenemos en un país una impuesta ambiental y en otro no, para la economía es un incentivo a dar sus inversiones también en un país donde no hay las impuestas. Es un problema. Y adentro también hay una estatística sobre los países, y es interesante, no encontré muchos nombres sobre las impuestas ambientales en América Latina, pero parece que hay muchos en Chile, hay subversiones en México, subversiones con impuestos negativos al final, y hay muchos impuestos ambientales en los países de la Unión Europea. El otro tema, el otro instrumento muy interesante, creo que son, y también hay una gran discusión en las negociaciones de cambio climático mundial, sobre el instrumento de certificado. En principio, permitir la contaminación con regulación con certificados limitados, y los certificados son mercancías comerciables, y la idea después es que el mercado da todas las incentivas por un comercio de los certificados, y por eso los gastos para reducir la contaminación como carbonos y emisiones es más barato en comparación a otros instrumentos. Pero hay también con este instrumento varios problemas, por ejemplo, el carbon leakage significa que el cambio climático o la emisión de carbonos no respecta los límites de un país, y por eso cuando no incluyes este comercio de emisiones con todos los países, hay siempre vinculaciones, y para la industria significa también gastos muy intensivos en países donde hay este sistema de certificados en comparación a otros países donde no lo hay. También un fenómeno que pudimos saber ahora en la Unión Europea, los precios para los certificados son muy baratos, por eso tampoco hay un incentivo por investigar nuevas tecnologías sin o con menos emisiones carbonos. Y esos son también unos problemas que podemos observar hoy. Aquí yo también con este gráfico quiero mostrar una vista global del instrumento de certificados. Hoy en varios países mundiales hay sistemas donde los países usan este instrumento para la regulación de los carbonos industriales, especialmente en China, también en América Latina hoy hay varios países que hacen sus primeras etapas o prueban este instrumento en los Estados Unidos, en varios estados federales, como por ejemplo en California, en la Unión Europea es el comercio de emisiones más grande en todo el mundo, y en China también hace varios años hay diversos proyectos pilotos con este instrumento. Y la idea después, es un poco una idea de los economistas, es cuando alguna idea tal vez pudimos vincular todos los mercados de certificados, y después tenemos un mundo donde todas las emisiones carbonos tienen un precio para un común certificado. Y eso es más eficiente que hay. Aquí tenemos también el instrumento de mercados como subversiones. Hoy podemos ver muchas subversiones en el sector de energías renovables, especialmente en Alemania. También en otros países mundiales hay subversiones para este tema. Es siempre una discusión en el concepto de mercado social y economía, que podemos usar subversiones o no. Generalmente es difícil porque afecta al mercado mucho, pero también la argumentación cuando el mercado no puede dar los incentivos para desarrollar un sector que por ejemplo es necesario, por ejemplo porque es bueno para el medio ambiente, hay una aceptancia que podemos usar también este instrumento. Y aquí también hay una estatística, es interesante cuando hablas de subversiones, subversiones hay en todos lados, también hay subversiones en el sector de energías posibles, todo el mundo, pero es interesante cuando ves hoy, hoy es importante, no es una acumulación, es un estado, hay casi más subversiones en el sector de energías renovables en comparación al CIE en el sector de energías posibles. Entonces es muy interesante cuando yo vi esta estatística, y también tal vez un tema de que puedas discutir. El otro tema creo que es muy claro, tenemos los instrumentos, obligaciones, restricciones, todo lo podemos ver, la empresa automóvil de Volkswagen tiene un problema en los Estados Unidos, con sus obligaciones en el sector cambio climático, porque ellos desrumpieron las leyes de la emisión cabernos, y por eso tenemos muchos problemas, pero al fin, el instrumento, aplicación o restricción, principios del estadio, tomó acciones para procesos tecnológicos, inputs y outputs, es un buen instrumento, con que puedas controlar mucho, y arreglar un mercado muy bueno, cuando tienes por supuesto el estado derecho, que puede realizar en serio estas acciones, y este instrumento necesita mucho control, capacitar este control de un estado, y en varios países mundial no podemos ver. El otro tema es el instrumento, también muy importante es el tema de educación, el estado tiene influencia a las escuelas universitarios, tiene sus propios agendas, con que puede sensibilizar para los necesarios de cambio climático, por ejemplo, o la basura que molesta al ambiente también. Eso es un poco nomás, la mayoría, la primera parte que quise dar hoy, es una primera idea, con que instrumentos trabajamos en un mercado social y economía, y como pudimos usarlo. Siempre hay una discusión, por supuesto, que instrumentos son mejores, certificados o impuestos, restricciones o subversiones. Es siempre una discusión, creo que es difícil a decir, pero hay varios principios que tenemos que respetar, cuando hablamos del usuario de instrumentos ambientales en la economía, es siempre que es urgente, necesario usar un instrumento, siempre tiene que ser la primera idea, y que es mi opinión, qué instrumento es menos complejo, también es muy importante. Hay varios instrumentos que son muy, muy complejos, y complejidad también, siendo sus copios, gastos, gastos, transacciones, concepto de economía, y por eso, pero no hay una única verdad o truth para esto. Siempre una discusión, siempre depende del caso, pero también hay otra cosa que queremos cuidar, cuando hablamos de instrumentos, solo uso un instrumento para un meta, no mezclar, no uso dos o tres metas para un, dos o tres instrumentos para un meta, después tienes también una ineficiencia, pero es, sí, siempre hay muchas discusiones, pero esta parte, creo que ahora, ayuda mucho a entender un poquito más de los instrumentos, instrumentos mercados, instrumentos legales con que el Estado puede trabajar en un mercado social y economía. Aquí, en la segunda parte, ahora tengo que ver en qué tiempo estoy, tengo un poquitos minutos más, aplicados, aquí, por primero, quiero dar un tema muy actual, en casi un mes, un poco más como un mes empiezan las negociaciones de cambio climático mundial en París, en Frankreich. El último año, esta conferencia estaba aquí, en Lima, y había muchos progresos en estas negociaciones aquí y creo que también la conferencia que estaba aquí en Lima también da un muy buen fundamento para París y eso es muy importante para estas formas de conferencias que tienes muy buen fundamento. Y por eso voy a replicar un poquito el tema del cambio climático, la vinculación al sector energético y qué desarrollos vemos hoy. Es una perspectiva muy individual al mío, pero creo que son desarrollos que no son tan tristes como siempre la gente piensa. Por ejemplo, aquí, muy bueno siempre es empezar con la estatística que emisiones hay, greenhouse gases, no solo las emisiones carbonas, hay también otras emisiones que son peligrosas para el cambio, para el climático. Y hay diferentes sectores de economía que tienen diferentes impactos al cambio climático. El sector más importante es el sector de combustibles y fósiles, es aún el sector más importante para el cambio climático, pero hay también varios otros sectores, por ejemplo, el sector de transporte, el sector de industria, en Europa, en otros temas muy importantes de calificación, aquí en América y Argentina no es tan importante ir también al sector del bosque. También cuando vamos a ir un poco más cerca del cambio climático y el sector energético, cómo son las vinculaciones, quiénes son los países o las regiones mundiales que son responsables para el cambio climático, vemos también este estado hoy, tenemos varios grupos, la OECD, esta es la película nuestra, las emisiones de dióxido de carbono a través del consumo de petróleo, gas y carbono en el último año en porcentaje al mundo, tenemos la OECD, mucho, no OECD, creo que esta diferenciación no trabaja muy bueno, a veces también bueno, al ver un poquito una otra diferenciación, tenemos la G7, son los países más industriales del mundo, tenemos los países de BRICS que tienen también gran parte, entre parte de las BRICS, China tiene la mayoría de los carbonos y en general es interesante ver, Latinoamérica no tiene mucha parte o responsabilidad en las emisiones carbonos del sector petróleo, gas y carbón y Alemania tampoco, un poco más menos en esta situación. Aquí, que vemos hasta el fin del año, que pasó aquí también el último año en Lima en la conferencia de las negociaciones cambio mundial, había progreso, había un fundamento para la conferencia que vemos hasta el fin de este año porque el último año decidieron que todos los países tienen que dar antes de la conferencia sus restricciones de emisiones carbonas que quieren dar o con que quieren negociar y es interesante que vemos hoy que más de 100 países siguen o consiguen con esta estratégica y hoy estos más de 125 años cubren 86% de las emisiones globales y creo que es un muy bueno fundamento para las negociaciones de cambio climático hasta el fin de año en París y creo que también es un poco diferente en comparación a los últimos años donde los países esperan hasta la conferencia entre las negociaciones pronunciaron sus estratégicas de mitigar emisiones carbonas ahora vamos a ver que quieren hacer antes creo que cambio también la manera de negociaciones aquí una otra estatística los combustibles fósiles dominan el consumo mundial energía hoy aún cuando vamos a hablar que nosotros vemos que los petróleos son más responsables para el cambio climático para las emisiones peligrosas y vemos hoy sin embargo los fósiles son más importantes y también en la participación de las energías renovables en el consumo final de energía en el porcento vemos hoy los fósiles tienen la mayoría del parte pero también vemos que las energías renovables que también tienen un parte y es el estado que vemos hoy pero también cuando vamos a ver un poquito más hablamos un poquito más del tema de desarrollo en el sector energético también podemos ver este desarrollo y es un proceso muy interesante cuando hablamos de las esquinas renovables energías fósiles claro los próximos años las energías fósiles dominan el mundo y el sector energético pero cuando vamos a ver un poco más precioso a las inversiones en el sector energético pudimos ver una diferencia o un cambio en el año 2030 había un cambio había más inversiones en el sector energías renovables y eso es un desarrollo muy muy interesante y que yo creo que puede cambiar el mundo y el sector energético mundial muy fundamental en los próximos años por eso inversiones significan que los mercados crean en el futuro que las energías renovables también pueden tomar un gran desarrollo adentro de un mercado eso por eso creo que vivimos hoy en una época de transición energética transición energética puede tener diferentes caras unos países trabajan con energía nuclear otros países trabajan con hidroeléctrica que son también renovables y otros países como Alemania trabajan mucho con eólica y fotovoltaica y esos terroeléctricos pero claro sin embargo en lo mismo tiempo necesitamos también el gas en futuro también pero es una época de transición energética y eso creo que es una buena precondición también cuando hablamos de políticas de proteger el cambio climático cuando hablamos también que por ejemplo hacer un mercado social y economía por apoyar por ejemplo la transición energética como lo vemos hoy especialmente en Alemania aquí hay varias chiquitas películas que muestran un poquito que necesitamos tenemos creo que cuatro esquinas que son importantes cuando hablamos de una economía social y un mercado social y economía en Alemania también necesitamos para esa transición una aceptancia pública sin la aceptancia pública no podemos hacer procesos o es necesario necesitamos una buena regulación que pueda asegurar que logramos nuestros metas que queremos lograr necesitamos la tecnología por ejemplo y también necesitamos las condiciones regionales por ejemplo en Alemania no es una una asciensa geográfica tan bueno lugar para las energías renovables pero es un país que tiene muchas capacidades en el tema finanzas y también conocimientos y cuando haces un poco más largo también hablamos de cómo he estado por hacerlo por el lado de la regulación son los instrumentos de que hablé son las subvenciones son impuestos son subvenciones son restricciones del lado de tecnología tenemos que elegir queremos solar eólica núclega hidroeléctrica también tenemos que pensar eso es un tema muy importante en Europa pero tal vez más importante aquí en América la Tatiana necesitamos una integración energética y también necesitamos sí como le dije una aceptancia pública bueno y también como le dije antes cuando hablamos con una transición energética y cambio climática buena gobernanza hacia la transición energética mantelos simple que en realidad es muy importante porque hoy vemos en Alemania un grado muy complejo de la transición energética y por esto es muy importante que también hablamos de este tema y keep it simple creo que estoy en el límite de mi tiempo ahora por eso voy a finalizar un poquito muy rápido solo esto creo que sí esta última película es un poco complejo pero son las metas de la transición energética en Alemania porque en el año 2010 Alemania decidió cambiar su matriz energética fundamental hasta el año 2050 muy rápido por ejemplo la construcción de energía queremos reducir y en lo mismo tiempo queremos crecer parte de energías renovables queremos crecer nuestra energía eficiencia y solo dar un número por ejemplo queremos reducir nuestros carbonos emisiones hasta el año 2050 en comparación al año 1990 menos de 80% es increíble mucho para Alemania es mucho en lo mismo tiempo queremos crecer parte de energías renovables en el sector eléctrica también el 80% es increíble mucho que queremos hacer y hacemos y realizamos esta transición energética en el mercado social y economía y por esto y creo que podemos realizarlo pero eso significa también que tenemos muchos desafíos pero cuando yo voy hoy a nuestro desarrollo y el progreso que podemos ver creo que es posible pero sin embargo hay más discusiones y necesitamos más soluciones para el futuro y creo que eso es porque estoy muy muy lejos de mi tiempo es todo para hoy muchas gracias por su atención Gracias.